Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy LZGJ y bienvenidos a mi canal ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Pero está yendo excelente, me imagino que sí Hoy te traigo un video para conocer la vida de esta actriz que a mí me encanta me imagino que a ti también Patricia Blair pero más la conocemos como Rebecca Boom ¡Qué hermosa que era! Era una modelo y sí, fue modelo, todos esos datos te voy a traer pero como te digo siempre Me encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta familia reto siga creciendo cada día más Y después de la intro comenzamos con el video Rebeca Boom ha sido el amor de la vida de muchos de nosotros digamos que no y si no, pues miren estas fotos si, se ve espectacularmente hermosa por eso hoy te traigo un video para saber la biografía de ella así que como te digo siempre relájate, ponte cómodo y comenzamos La actriz Patricia Blair nació en Foxworth, Texas pero creció en Dallas entró por primera vez al mundo del entretenimiento como una joven adolescente eventualmente representada por la agencia Conover ella fue una aprendiz antes que la Warner Bros. la descubriera para películas después de tomar algunas fotos seductoras de ellas y no se equivocaron miren estas fotos La dama altamente fotogénica tienen toda la razón hizo la ruta de las estrellas comenzando con el apodo escénico de Patricia Blake apareció como la segunda protagonista femenina en filmaciones tan estándar como Jump into the Hell de 1955 Crying Against Joe de 1956 The Black Sleep de 1956 que reunió a los iconos del terror Bella Lugosi Lon Chaney Jr Basil Radbond y John Carrodine y la película City of Fear de 1959 junto a Vince Edward Lamentablemente estas películas no hicieron que surgiera entonces fiel a su estilo más tarde hizo un piloto de televisión titulado Turn on the Ship junto a Nelly Brand pero no se vendió empezaron a suceder cosas mejores a principio de la década de 1960 Entró por una temporada en un papel semi-regular entre Riffle Men de 1958 reemplazando a la actriz John Taylor como una valiente interés amoroso de Chuck Conner en 1964 estaba a punto de mudarse a Nueva York cuando el guionista Gordon Chase presentó su nombre para la protagonista femenina de la serie Daniel Boone de 1964 como Rebecca Boone la esposa de Fess Parker legendario mante naturaleza ella ganó el papel y se quedó en el programa durante 6 temporadas rentables wow y ese ha sido su mayor gran éxito Rebecca Boone que todos la amamos espera te está gustando el video pues me imagino que sí pero te quiero decir que te vayas a visitar mi página de Facebook de Sirio J que vas a encontrar muchas cosas sobre la serie retro también visita mi Instagram acá abajo te dejo los enlaces para que vayas y visites y comentes cualquier cosa así que continuamos con el video también hizo numerosas apariciones en televisión a finales de los años 50 y 60 con créditos como invitada en The Book Coming Show de 1955 The Virginian de 1962 Perry Mason de 1957 y Bonanza de 1959 entre otros Poco después de la desaparición de la serie de televisión Daniel Boone en 1970 apareció en algunas películas menores y anuncios de televisión antes de desaparecer por completo en años posteriores produjo ferias comerciales en Nueva York y Nueva Jersey nuestra querida Rebecca Boone Patricia Blair murió en su casa de North Wilwood Nueva Jersey a los 80 años de edad a causa de un cáncer de mama y espero te haya gustado el video no te olvides compartirlo y suscribirte para que la familia retro siga creciendo que ya más eres fan de reclamo pues dale like a este video para que muchísima gente se entere que hay un canal que ama las series retro y que jamás se olvida de ellas así que vamos vamos a que todo el mundo sepa que esta serie jamás se va a acabar nuestra misión así que gracias amigos y paz para todos que no te olvides que no te olvide que no te olvides que no te olvides